Vamos a darle la bienvenida a nuestras primeras invitadas del día. Se trata de Pamela Montenegro, gerente de marca de Bayer, y la doctora Anabella Alfaro, médico asesor para Bayer de Centroamérica y el Caribe. Se encuentran con nosotras a propósito del lanzamiento del producto Tapsin Liquid Gels. Bienvenidas, un placer tenerle con nosotras. Gracias, mucho gusto. Cuéntenos un poco de esta evolución del producto. Tapsin es un producto que tiene mucho tiempo en el mercado. ¿Qué ventajas tiene este nuevo formato? Claro, Tapsin es una marca que se lanzó en 1976. Fue el primer antigripal en tener tableta efervescente, el primero en tener cápsula de gel, y ahora con esta nueva tecnología Power Gels de Tapsin, que logramos concentrar la fórmula extra fuerte de Tapsin en cápsulas más pequeñas y más fáciles de tragar. Y esta nueva innovación trae dos presentaciones. Tenemos Tapsin Día Power Gels, que alivia todos los síntomas de la gripe y no causa sueño. Y tenemos también la presentación de Tapsin Extra Fuerte Noche Power Gels, que además de aliviar todos los síntomas de la gripe, nos ayuda a dormir. Para entender bien, ¿están las Liquid Gels normales, verdad? ¿Se mantendrían esas a disposición y estas son más potentes? Ahora cambia la presentación de las Liquid Gels que teníamos anteriormente, ahora tenemos las nuevas Tapsin Power Gels en esta presentación. O sea, que este sustituye el producto anterior. Correcto, sustituye el producto anterior y son cápsulas más pequeñas y más fáciles de tragar. ¿Y qué tan frecuente es que nosotros podamos tener alguna gripe o algún resfriado? Es más frecuente de lo que pensamos porque, por ejemplo, los adultos se pueden enfermar entre 4 a 6 episodios al año, lo cual constituye una cifra bastante importante. Y los adultos que están en contacto con niños se van a enfermar de gripe muchísimo más. En estos momentos en nuestro país, obviamente en semanas anteriores, se han visto procesos de gripes, procesos de problemas respiratorios, también personas que han dado positivo al COVID. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Las gripes van a tener síntomas que son un poco más leves, mientras que el COVID-19 va a tener síntomas más severos y tiene otros síntomas asociados como, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, muchos casos presentan diarrea incluso, mientras que la gripe se va a mantener siempre dentro de un cuadro de infección respiratoria superior con síntomas como estornudo, secreción nasal, congestión nasal y a veces tos. Y esa alergia, sobre todo en la mañana, a muchas personas se le van a dar como con esa, quizás que estornudando mucho y todo eso. ¿Cómo tratar todo esto? ¿Qué tan frecuente es? Las alergias también son frecuentes, tienen sus propios medicamentos. En este caso, para no sobremedicar a los pacientes, se les medica solamente con un antialérgico, mientras que las gripes sí van a necesitar antigripales como Tafzim porque van a poder aliviar todos esos multisíntomas. Sí, porque hay personas que tienen un alergia y creen que quizás un proceso gripal y comienzan quizás a tomarse un medicamento que no es el correcto. ¿Es cierto? Es cierto. Las alergias van a tener una duración de hasta seis semanas, mientras que las gripes pueden durar únicamente cuatro semanas. Entonces, ahí va a estar la diferencia. ¿Este producto está distribuido en todo el país? Sí, ya lo pueden encontrar en farmacias, supermercados y también en Colmados. Y, bueno, veo que hay dos presentaciones. Hay una para el día y hay una para la noche. ¿Cuáles son las ventajas más allá de lo evidente, que es la recomendación del momento que se toma? ¿En dónde está la diferencia y en cómo funciona? La diferencia está que, pues, durante el día nosotros tenemos síntomas gripales y estamos buscando un producto que, pues, nos permita continuar con nuestro día. Entonces, la fórmula... Seguirá de sueño. Que no cauce el sueño, que podamos seguir con todas nuestras actividades diarias. Y ahí es donde tenemos Tarsin Día, que es la caja celeste. Y el Tarsin Noche contiene un ingrediente que es Toxilamina, que nos ayuda a dormir, porque, pues, muchas veces en la noche se complica un poco la gripe, tenemos síntomas que no nos dejan descansar. Entonces, este ingrediente nos permite dormir, descansar bien con Tarsin Noche y, pues, así poder mejorar más rápido. A ver, aquí en la República Dominicana, no sé si en otros países, se utiliza mucho la automedicación, quizás sin ir a un especialista y todo eso. Entonces, ¿cuándo nosotros saber que podemos tomarnos un producto como este? La automedicación responsable siempre y cuando se respeten las dosificaciones de los productos, siempre y cuando se pueda identificar el síntoma. Por ejemplo, la gripe es una de esas enfermedades que nos permite la automedicación responsable porque la mayoría de personas va a identificar los síntomas, va a saber que es una gripe y la va a poder medicar. Entonces, se buscan productos como los antigripales porque las gripes, el 100% de las veces está causada por un virus y los virus únicamente requieren el tratamiento de los síntomas, no requieren tratamiento antibiótico. Entonces, por eso es que las personas pueden automedicarse. ¿Esto lo pueden tomar adultos y niños o qué tipo de personas no deberían tomarlo? Niños menores de 12 años no pueden tomarlo. Para eso tenemos TAPSIN niños. De acuerdo. Y una persona con otra enfermedad, por ejemplo, un adulto mayor, que quizás tenga problemas cardíacos, problemas de diabetes, ¿pueden tomar esto? Los diabéticos podrían tomarlo siempre y cuando lo consulten con el médico. Ahora, los que tienen que tener cierta precaución son los pacientes hipertensos porque TAPSIN contiene un ingrediente que sí podría elevarles la presión arterial. Entonces, también deberían de consultarlo con su médico. ¿Hay algún otro tipo de contraindicación o de efectos secundarios que sea bueno tener en cuenta? El embarazo y la lactancia siempre son momentos vulnerables para la mujer, por lo que es mejor que ellas también lo consulten con su médico. ¿Alguna otra novedad que nos trae TAPSIN o Bayer con relación a otros productos o con relación a este producto? Sí, adicional de los nuevos Powerless que estuvimos platicando en su presentación de día y noche, también tenemos presentaciones para niños recientemente lanzadas en el país también, donde tenemos una presentación en tabletas masticables y una presentación en tabletas efervescentes sabor cereza que también contiene vitamina C para ayudar a las defensas de los niños. ¿Para qué rango de edad? 6 a 12 años. De 6 a 12 años. Y previo a los 6 años, ¿qué se recomienda en casa de un resfriado? Consultar con el médico. Sí, esos niños requieren que se les mida con su peso y a partir del peso calcular de las dosis de los medicamentos, mientras que los niños a partir de los 6 años ya se les puede automedicar en casa. ¿Cuáles son los riesgos de automedicar niños? Los riesgos de automedicar niños, pues sería que la madre no identifique correctamente una enfermedad, que le esté dando un medicamento no apropiado para la edad, no apropiado para su peso, que el niño, por ejemplo, tenga mucha fiebre, esté deshidratado, y que al final, pues la madre sin quererlo pueda llegar a dañar los riñones o el hígado de ese niño. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Este producto médico viene también en cápsulas efervescentes, verdad? El Tarsin, la presentación de día y noche, únicamente en cápsulas de gel. Pero hay también efervescentes, ¿cierto? Contamos con presentaciones efervescentes también, que fueron las primeras lanzadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El efervescente contiene aspirina, que es para aliviar el dolor y la fiebre, mientras que las Power Gels tienen acetaminofén. El acetaminofén también va a aliviar el dolor y la fiebre, pero el acetaminofén se considera una molécula más segura y más inocua. ¿Se encuentran ya disponibles en todos los canales del mercado? Son nuevos, o sea que a veces eso toma un tiempo, pero ¿ya se encuentran en todas las redes de farmacias y establecimientos? Sí, incluso esta semana que estamos aquí de visita en República Dominicana, hemos visitado ya puntos de venta, farmacias, supermercados, y ya empezamos a ver la presentación nueva de Tarsin Power Gels en día y noche. ¿Y cada qué cierto tiempo yo debo tomar este antigripal? ¿Y cuándo debo parar? Cada seis horas por un máximo de diez días, que son más o menos el periodo normal en el que vamos a tener síntomas. Es bueno también recordar que la dosis son dos cápsulas de gel. Y desde el primer momento en que usted tiene síntomas de la gripe, hay que comenzar a tomar el Tarsin de día o de noche. Excelente. ¿Alguna recomendación al público que lo está viendo a ustedes en estos momentos? Sí, claro. Pues que prueben Tarsin para la gripe, por supuesto, pero pues que nos cuidemos mucho, ¿verdad? Tenemos ahorita casos altos de gripe que habíamos platicado, entonces pues es muy importante poder tener ciertas precauciones como lavado de manos, tomar vitaminas C, que pues Bayer también tiene un producto que es Redoxon para ese reforzamiento de las defensas, y pues por supuesto si llegamos a tener algún síntoma gripal, tenemos tanto presentaciones como adultos y niños de Tarsin. Bueno, perfecto, pues ahí están las recomendaciones y nada, no queremos que nadie se enferme, pero en caso de, ya saben que pueden probar la nueva Tarsin Power Gels en su versión de día y de noche. Gracias a ambas por haber estado con nosotros. Despedimos a Pamela Montenegro, gerente de marca de Bayer, y a la doctora Anamela Alfaro, médico asesor para Bayer, Centroamérica y el Caribe, a propósito del lanzamiento de Tarsin Power Gels. Vamos señores a una pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.